Amigos Villanosotros, hoy nos encontramos de Ponce, Puerto Rico, con nuestro amigo Noel Torres. Noel, gracias por aceptar la entrevista con Villanosotros. Noel es un artesano también en careta, ¿verdad? De velligante. Cuéntanos, ¿desde cuándo estamos dedicados a este arte? Hace como 22 años. ¿22 años? Más o menos, sí. ¿Y dónde comenzó el amor, la pasión por este arte? Bueno, lo que pasa es que, como te dije ahorita, fuera del aire, yo vengo de otro mundo, ¿verdad? O sea, siempre estuve ocupado, pero cuando los requerimientos de aquel envolvimiento en la industria y eso, pues fueron bajando, pues decidí mirar hacia algún sitio donde cuando llegara viejo como ahora, pues tuviera algo que hacer para entretenerme, porque yo no voy a sentarme para que venga la obra. Y yo creo que eso es importante, ¿verdad? Hay veces, y lo he notado mucho en Puerto Rico, que hay muchas veces que no nos planificamos, no nos preparamos para esa etapa de la jubilación y quizá la artesanía puede ser una alternativa para estos procesos de... Claro, definitivamente. Mira, hay gente que lo que tiene por mano son maravillas, pero no lo saben. ¿Por qué no lo saben? Pues porque no se dedican a buscar algo donde puedan invertir eso. Tú puedes tener un tesoro escondido, pues si no lo buscas. Y es verdad, o sea, tuve gente de mucha edad todavía trabajando. ¿Por qué? Pues porque no planificaron con tiempo y ahora no pueden dejar de trabajar porque no tienen en que, como decimos en la playa de Ponce, no tienen en que caerse muerto. ¿En qué se distinguen sus caretas? Bueno, no son distintivas porque la máscara de Ponce es parecida. Te das cuenta, si tú miras, por ejemplo, esa que está allí, que yo la hice, y miras esa que la hizo Miguel, pues son bien parecidas. O sea, tienen la misma expresión, básicamente, y los mismos colores. Lo que pasa es que, pues, el toque está en la mano. Te das cuenta, la selección de... Ahorita tú le preguntaste a Miguel de los colores, pues una careta se puede... una misma careta se puede pintar de diferentes colores. También, todo depende de cómo tú te levantas en el día. ¿Y los cuernos? Bueno, los cuernos... ¿Qué simbolizan? Bueno, los cuernos... Acuérdate, todas las civilizaciones fabrican máscaras. Y se dedican a diferentes expresiones. Entonces, el cuerno en la máscara nuestra, pues, es el adorno. El adorno, el adorno de la cara, del antifax, de... Aquí no lo estamos viendo, pero tú ves un antifax... Sí, estamos subiendo fotos mientras usted está hablando. Se está preparando ese antifax, no está terminado. Pero mira, imagínate, si tú lo haces y no tienes los cuernos puestos. No, le quita el... Pero cuando tú le añades los cuernos, entonces coge otra dimensión, otra expresión. Y al añadirle, aplicarle los colores, otra dimensión más. Cuando usted decidió enterrarse en este mundo de la artesanía, ¿qué momento dentro de este mundo usted siempre se acuerda que le creó una expresión de alegría, quizás, una sonrisa, ese momento mágico? Bueno, lo que pasa es, como te dije, mi tren de trabajo era bien difícil, bien fuerte. Y llegó el momento en el que, pues, el sábado se tranquilizó. Y yo, pues, ahora es que yo voy a buscar exactamente qué es lo que... A dónde me voy a dirigir. En el Centro Cultural estaban dando unas clases de artesanía. Y yo dije, bueno, pues, el vigigante, el vigigante en la playa de Ponce es tradición pura. Olvídate, eso, las comparsas de vigigantes aquí, eso eran, pero a granel. Y, como te dijo Miguel, pues, en febrero eso era, aparecían hormigas los vigigantes en la playa. Y entonces yo dije, bueno, pues, yo creo que ahí es donde me voy a estacionar. Y empecé a bregar, aunque de pequeño hacíamos moldes de fango. O sea, porque la playa siempre ha sabido a vigigantes. Pero no había tiempo para eso. O sea, mi rutina era demasiado comprometedora. Y entonces, pues, pero ya con el sábado libre, donde no tenía que invertirlo en los quehaceres del trabajo, pues, pues, entonces fui al centro cultural, allí estaban ofreciendo unas clases de artesanía. Me empecé a introducir en eso, empecé a ver cómo se hacían, empecé a trabajar con ellas y las fui puliendo poco a poco y hasta hoy. Después me junté con Miguel y... ¿Dónde usted visualiza las caretas moviéndose hacia el futuro? Bueno, mira, eso es muy interesante esa pregunta. Porque ahora mismo hay demasiada competencia. Entiéndase, competencia por el tiempo de una persona. Vamos a circunscribirnos a los muchachos. Tú tienes un enemigo público número uno del tiempo de los muchachos, que son los celulares. Olvídalo. Eso es súper, súper demandante. Y ese tiempo que está ahí, pues, mira, no lo pueden invertir en más nada, porque los consume, los envicia. Vamos a llamarlo, por llamarlo así, de alguna forma. Y adicional a eso, pues, hay otras cosas que vienen a ser ofertas y que sacan al muchacho de lo que es una tradición. Eso es muy cansón. Yo ponerme a hacer una máscara y qué sé yo qué. Es como hay gente, no sé si tú juegas ajedrez, pues, una persona te puede... Yo no sé cómo tú puedes estar dos horas sentado ahí jugando una partida de ajedrez. Es decir, porque no le has cogido el sabor. Porque si tú le coges el sabor al ajedrez, no estás dos horas, estás veinte. Y no te cansa. Como te dijo Miguel, cuando él se pone a hacerle una careta, se desconecta de lo demás. Y se enfoca. Tú sabes, porque te enfoca. Y entonces, pues, el tiempo se va, pero tú estás produciendo. Te das cuenta. Y como te dije, hay gente que tiene unas manos de privilegio, que no solamente, mira, dentro de toda la artesanía, y haciendo un paréntesis, para mí el artesano más grande que hay son las mujeres que hacen el mundillo. El mundillo. Sí. Mira, esas yo las tengo aquí. Es cierto. Y todos los demás las tengo para acá. Sí. Porque son prodigiosas. Sí. Eso es una cosa increíble. Tú te imaginas. El talento y la paciencia. Yo no me imagino tener todo ese chojo de palos en las manos buscando dónde meter uno y otro cosa. Pero son maravillosas. Ah, sí. ¿Ves? Nada. Tenemos que hacerla que se está acabando el tiempo. ¿Dónde lo pueden conseguir en caso de que le guste ver su artesanía? Pues, yo estoy con Miguel aquí casi todos los días. Y nos pasamos en el taller de él fabricando caretas. Y, pues, aquí. Está bien. Dejamos la información abajo. Nos vamos, que se nos está quedando el espacio. Bendiciones, gente. Traducido por Marie Arias y Belén. Durante el debate. Dejamos la información. Gracias por ver el video